Este sujeto era traficante de terrenos y estaba en la lista de los más buscados a nivel nacional, con una recompensa de 10.000 soles. Tras un trabajo de vigilancia y seguimiento del grupo Terna y por el personal de requisitoria de la Policía Nacional del Perú, fue atrapado en Huancayo. Un logro más de la Policía Nacional de la Ciudad de Huancayo, consistente en la captura de una persona incluida en la lista de los más buscados, dentro del programa de recompensa dispuesta por el Ministerio del Interior. En esta oportunidad se trata de presentar a Gustáquio Salazar Capcha, ciudadano huancayino de 70 años, requisitoriado por el delito de esterionato en Arabia de Ciudadanos de Huancayo. Él ha sido capturado el día de la fecha en el centro de la ciudad de Huancayo, luego de un largo trabajo de vigilancia y seguimiento, a cargo del grupo Terna y también de personal de la división de requisitoria de la Policía Nacional del Perú. Eustáquio Salazar Capcha, de 71 años, era buscado desde el 27 de noviembre de 2016. Fue interceptado cuando se dirigía a una feria y luego trasladado a la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Ivicaj. Cabe resaltar que es la tercera persona que está capturando integrante de esta intervención criminal dedicada al esterionato y que con esto la Policía está cumpliendo con poder de posesión de la justicia a los integrantes de esta organización criminal que en su momento causó gran perjuicio a los ciudadanos de Huancayo, a muchos de ellos con el tráfico de terrenos y también ocupó puestos mediáticos en la prensa local. Entonces, este señor es el tercer ciudadano que faltaba de este grupo de tres comprendidos requisitos por el esterionato y que con esto ya quedan a imposición de la autoridad judicial. Fueron varias personas que se vieron estafadas por este sujeto que traficaba con terrenos a pesar de que estos ya tenían dueño. Son numerosos agraviados que registra varias...